Con la otra mano tapá, tapá, y el resto de los pedacitos al pañuelo, viajan, se juntan con ese pedacito que no hay que dar respuesta, arreglada. Gustavo, necesito que me ayudes desde tu lugar, tirale, chas, tirale al pañuelo, tirale. Májeme, ahí está, ahí está, enterita, enterita, yo la dargué enterita, ahora como sale no sé. Muy buen invitado, muy buena onda. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Bueno, el premio grande es de Martín. Bueno, y para mí, ¿qué premio tengo? Y ahora vamos a ver el juego. Esto es así, Gustavo, tirale acá, recoporele acá, tirale, chas. Bien, agregale el chas, tirale, chas. ¿Pegó o no pegó? No hablas, Betty, no hablas. Es el chas, el que hoy son. Los pedacitos, ya no hablas.